La técnica de morcelación ofrece un sinnúmero de ventajas a las mujeres que son atendidas en el servicio de ginecología del complejo hospitalario. La no utilización de energía que nos permite no tener lesiones a nivel del endometrio o incluso a nivel intestinal que a veces ocurre y la rapidez con la que podemos trabajar el fibroma. Es una extracción mucho más rápida, aparte de que nos permite también trabajar fibromas tal vez un poquito más grandes porque nos permite sacarlos más rápido también. Tanto fibromas como pólipos y a veces algunos tabiques uterinos podemos sacarlos con este aparato, con este morcelador. El morcelador mecánico es un equipo de alta tecnología al servicio de la caja de seguro social para mejorar la calidad de vida de nuestras pacientes. Bueno, tener presente que tenemos la última tecnología en el complejo hospitalario metropolitano y ya está al servicio de todos los pacientes asegurados. Caja de seguro social